hola mi nombre es lucas simsic soy guitarrista de orcas y en este pequeño tutorial les quiero compartir una de las escalas que son pilares a la hora de al menos en mi caso de tocar la guitarra que son las escalas pentatónicas menores como vimos en uno de los vídeos anteriores cada escala tiene una estructura en este caso las escalas pentatónicas son escalas de 5 notas de las cuales elegí la tonalidad de la menor porque es como la más básica a la hora de aprender a tocarlos las escalas pentatónicas tienen cinco dibujitos cinco formulitas en este caso tendríamos cinco notas partiendo de la tónica que es el la vemos la do re mi y sol y cerramos en el la que es la tónica y luego se van repitiendo a lo largo del diapasón como divido los cinco dibujitos de la siguiente manera el primer dibujo sería este que voy a tocar a continuación en este caso voy a encontrar las tónicas en la sexta cuerda en la cuarta cuerda en la cuarta cuerda y en la primera cuerda primer dibujito, segundo dibujito voy a partir desde el octavo traste y va a quedar en este caso la tónica la voy a encontrar en la cuarta cuerda y en la segunda cuerda el tercer dibujito el tercer dibujito va a partir desde el décimo traste va a partir desde el décimo traste en la quinta cuerda en la quinta cuerda y en la segunda el cuarto dibujito va a partir del traste número 12 y es bastante parecido tiene una cierta similitud con el primero десяta el quinto vamos a partir desde el traste número 15 y luego en la octava ya se repite el primer dibujito una manera cuando uno se va amigando con los dibujitos de practicarlo es bajar y subir con el dibujo siguiente como haría eso sería de la siguiente manera y es una escala que sirve para muchos géneros para blues, rock and roll, reggae queda bien en la mayoría de las bases es tocar y ir conociendo cómo va sonando y sacando lo que uno quiere expresar de adentro así que nada, pentatónicas menores espero que les haya servido y les mando un gran saludo a todos un gran saludo